la reducción de condena, lo anterior al tenor de la presente exposición de motivos. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de discriminación contra ellas. Esto lo menciona la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. A pesar de lo anterior, todavía encontramos impunidad en el delito de feminicidio. Esa falta de castigo, esa falta de justicia, es un mal que afecta casi a todo el sistema de justicia mexicano. La impunidad, ese factor que trae como consecuencia una desconfianza de la ciudadanía en las autoridades, subsiste gracias a la falta de perspectiva de género en los juzgadores y a vacíos legales que son interpretados sin el menor pudor en el país, donde apenas el año pasado, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1.006 mujeres fueron asesinadas por violencia machista, por feminicidio, para decirlo con todas sus letras. La investigación de este crimen es de por sí compleja debido a la falta de capacitación de parte de las autoridades encargadas. No podemos dejar de reconocer avances en cuanto a las reformas que se han aprobado tanto a nivel federal como estatal. Sin embargo, también debemos aceptar que las fallas aún subsisten y que éstas representan un paso atrás en la lucha por combatir este crimen.